Iniciamos desde el día de hoy con los pagos en la entidad de pago Efecti, va hasta el 13 de junio, jueves, y pues recalcarle a la comunidad en especial, a la población adulta mayor que estén cobrando, que sabemos que de esto depende el sostenimiento del programa, entonces para que por favor estén pendientes de los cobros puntuales. ¿Y lo tanto es que no dejen acumular los pagos? Sí, eso es fundamental porque cada mes, como te digo, nos está llegando un balance y las personas que dejan de cobrar en ese mes, el programa puede recaer, entonces que no dejen de acumular estos dineros. También tenemos el retroactivo este mes de los cobros que no realizaron en el mes de marzo, es decir, ahorita tienen la posibilidad de cobrar, los que no cobraron en marzo tienen este dinero de marzo y el actual, o sea el de mayo. ¿Cómo respondió la población en las inscripciones como tal? Bueno, hay que aclararle que no fueron inscripciones, sino enrolamiento de huellas, ¿cierto? Pues fue masivo, esa era la jornada, enrolamiento de huellas masivo, mucha población. El balance, digamoslo así en términos generales, fue positivo, pero siempre fue un poquito complejo. Sin embargo, pues hay que esperar en los próximos pagos, que ya serían Supergiros, recalcarles estos que serían, no en estos pagos actuales, sino en los próximos, que ya empiece a pagar Supergiros, que no se preocupen, que los que no alcanzaron a hacer enrolamiento de la huella, allí se les va a tomar la huella y subsiguiente a ellos se les va a pagar.